¿Qué? No sé. ¿Tú qué harías? No sé. Si yo fuera tú, rompería con Carlos. Me ha hecho mucho daño. ¿Pero cómo viviré sin él? Encontrarás a otro chico. Y ese chico te amará de verdad. Tienes razón. No perdonaré nunca, Carlos. Claro. Yo que tú me olvidaría de él. Estarás mejor en unos días. Me gustaría saber quién es la chica que me lo ha robado. Deberías seguir con tu vida. Si no, te harás más daño. ¿Quién era? Nada. Mi madre. Yo que se obvia hablaría con mi novio Carlos la última vez para entender sus sentimientos. Si amar a mi amiga, no podré hacer mucho. Quizás me alegraré por ellos en el futuro, pero ya no querer estar con ellos. Ahora justo no puedo.